¡Vamos, vamos, vamos! Ahora quisiera saber cómo salgo de ese lío Porque si es un religio Aunque salgo en barrigón, aunque me meta en prisión Este barrigón es mío Quintino Vargas, ese barrigón no es mío Es tan bueno que te pasé Por no coger mi consejo y mantenerte bien lejos De una mujer de esa clase Si es que anduviste con ella Después de la borrachera Miguel Ésta es la culpa a la condenada botella Quintino tiene razón Pero pobre y bonita me alí con tan la solita Aprovecho la ocasión Dentro de mi corazón Era una heración Y como estaba encendido Yo no sé lo que hice ahí Si no se parece a mí Ese barrigón es mío Quintino Vargas, ese barrigón no es mío Con el interno es mío Con el interno es mío Con el interno Se pasó como el refrén Que debajo de una yegua Dale otro minuto de creer No te pidiste que soporte El hijo de esa mujer Pero si van a la corte Lo tienes que mantener Por quinto curso Tienes que mantener El hijo de esa mujer Si no se parece a mí Ese barrigón es mío Aunque se ha cambiado a ver Este colorcito es mío Si no se parece a mí Ese barrigón es mío Sea gato, sea chiquito Ojo viejo bien torcido Si no se parece a mí Ese barrigón es mío Vengan a por la mañana Voy a la clase de la bronca mía Y si me dicen que el libro es mío Pues yo no creo que el bronca mía Es el infemira Y el hijo de mi nace Alguien que lo traiga Con el alquil se parece Que pase, que pase Que pase con el niño Que pase, que pase Que yo lo quiero ver Que pase, que pase, que pase con el niño Que pase, que pase, que yo lo quiero ver ¡Púntale, ropa, dale comida! ¡Esa las cuatro de la vida! ¡Púntale, ropa, dale comida! ¡Ese es el brazo de vestido de vida! ¡Púntale, ropa, dale comida! ¡Qué crees, qué crees, qué crees! ¡Púntale, ropa, dale comida! ¡Púntale, ropa, dale comida! ¡Púntale, ropa, dale comida! El coro dice animación, animación, la vida es bella si tiene animación, se trata del título del LP último que nosotros hemos llevado al mercado, aprendetelo Verónica, ok, luego conversamos, mientras tanto vámonos con el coro que dice animación, animación, la vida es bella si tiene animación, ay, 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 animación, animación, la vida es bella si tiene animación, 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 la vida es bella si tiene animación. Venga, voy a tomar esta ventralleta y voy a hacer esto, y los parro a todos ustedes, ustedes caen heridos al suelo, en un momento que caen heridos al suelo, me gritan como los pavos, Vamos a ver si se me da el plan, ok Vamos a ver, dice así One, two, three, four El gatito de María Luisa, tú lo acaricias, tú lo acaricias, tú lo acaricias y te dice Como dice el hogar, como dice el hogar, como dice así El gatito de María Luisa, tú lo acaricias, tú lo acaricias, tú lo acaricias y te dice El gatito de María Luisa, tú lo acaricias, tú lo acaricias, tú lo acaricias y te dice El gatito de María Luisa, tú lo acaricias, tú lo acaricias, tú lo acaricias y te dice Tú lo acaricias, tú lo acaricias, tú lo acaricias, tú lo acaricias y te vistes Animación, animación, la vida espiritual se queda animación Animación, animación, la vida espiritual se queda animación Acesión, yo lo voy a hacer, salva la pasaba, la pasaba, la pasaba Y usted me dice, ¡eh! Mucho cuidado, ¿eh? Y usted me dice, ¡eh! ¿A qué nadie me va a decir que? ¿Todo si fuera de aburro? ¿Cómo me lo dices? One, two, three, four ¡Sábala, no, cábala, no, cábala! ¡Ánimo nya! ¡Ánimo nya! ¡La vida es vida, existe anima nya! ¡Ánimo nya! ¡Ánimo nya! ¡La vida es vida, existe anima nya! Para terminar, le vamos a repetir lo mismo. Decimos, sábala, 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 sábala. Y usted me dice, ¡eh! A ver si provocamos que corten el programa, porque digan ya. Porque ya hasta mañana, ¿ok? ¡Manchu, chico! 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 No sé cómo te atreves de ser el marido, que no quiero que tú te lo sigas. ¿Cómo te atreves de ser el marido? ¿Qué no pierdas cuando? ¿Qué tal no tí? ¿Qué me ves cuando en amor? ¿No puedo creer? ¿No es un lío? ¿Qué he hecho de tu lío? ¿Qué me haría? ¿No me sentía? ¿Qué a mi manera? ¿Qué mi corazón? ¿Qué no está así? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué no sepa? ¿Qué me ha pasado? 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 Brinco te sigo, sigo como un latinero, que vivo mejor en flores, cogiendo las más bonitas para el amor de mis amores. Soy un rico latinero, que vive regando flores, es como la más bonita para el amor de mis amores. Soy un rico latinero, que vive regando flores, es como la más bonita para el amor de mis amores. I fall down and pass attack, everybody knows that you're a bear, I don't know the trees, I don't know the ground, a verde en el sol, a verde en el lugar, estoy ativado, guardo el fort con la indía que mira. Es como la más bonita para el ser, quiero do it, do it, do it, I'm going to put it! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.